Estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, le comentaba acerca de lo que está ocurriendo derivado de la pandemia. Se vino el desempleo, una tasa importante de empresarios tuvieron que cerrar sus negocios en el 2020. Muchos tratan de sobrevivir, tratan de aguantar los estragos de esta pandemia de coronavirus. Pero estamos hablando ya de miles, miles y miles de fuentes de trabajo que lamentablemente se han perdido, insisto, derivado de esta pandemia. Tengo en la línea telefónica, le agradezco que nos haya aceptado la llamada a platicar con nosotros. Rodolfo de la Torre, él es director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Director, le saludo. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Oiga, pues, problemón en el que estamos sumidos ya en cuestión de economía en nuestro país por la pérdida de empleos que se dio el año pasado, en el 2020, y que todavía está afectando y de qué manera a los empresarios, sobre todo del Valle de México. Efectivamente, tenemos una pérdida de cerca de 650 mil empleos solamente en el sector formal. Y para dar una dimensión a esta pérdida de empleo, en la crisis de 2009, en donde pues sufrimos también la situación del virus H1N1, se habían perdido 200 mil empleos. Estamos hablando de que hay más de tres veces esa pérdida de empleos en esta ocasión. Y bueno, desafortunadamente la política económica pues no ha podido contener esta situación. En algún momento el presidente López Obrador habló de que se crearían dos millones de empleos en 2020, lo cual más que compensaría la pérdida de empleos. Pero pues no ha podido ser así. Y tenemos esta pérdida neta de más de 645 mil empleos. Es una cifra exacta o pudieran ser más, no creo que pudieran ser menos, pero pudiera elevarse esta cifra de pérdida de empleo. Estamos hablando solo del 2020 y en el 2021, usted lo sabrá, pues el panorama es totalmente similar o puede ser peor por el momento que estamos viviendo de esta pandemia. Bueno, hay varias cuestiones que aclarar. Primero, estamos hablando solamente de empleos formales, los empleos registrados ante el Seguro Social. Si hablamos de empleos informales, es más difícil precisar esta cifra. Claro. Porque, bueno, el registro es más complicado y además hay una mayor fluidez de un mal empleo a quizás un peor empleo, pero a final de cuentas un empleo. Sin embargo, un cálculo conservador nos hablaría de que en el sector informal pues existen pues casi cerca de dos millones de empleos que han sido perdidos o severamente afectados. Quizás, sin embargo, lo más importante no es el empleo mismo en el sector formal, sino las remuneraciones, el ingreso. Y ya el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, un órgano constitucional autónomo, pues nos daba la cifra de que en los estratos más afectados de la población, los más pobres, pues habría un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza, lo cual podría traducirse en llegar a cerca de 10 millones más de personas en situación de pobreza. Así es que, pues aunque tuvieran un empleo, ese empleo no les estaría dando para tener una vida medianamente aceptada. Preguntarle a Rodolfo de la Torre, ¿de dónde entonces especular que para este año pudiéramos tener un crecimiento económico cuando pues se siguen perdiendo empleos, se siguen cerrando negocios, la gente ve que el dinero no le está alcanzando por muchos factores, ¿de dónde entonces se podría echar mano para aventurarnos a decir que este 2021 vamos a crecer en nuestra economía? Bueno, no todas son malas noticias porque esta cifra de caída del empleo pues corresponde al cierre del año, pero hasta la mitad del año pasado pues la cifra era mucho mayor. Eso quiere decir que en algunos de los meses del año anterior hubo una ligera recuperación del empleo, cuestión que volvió a tener problemas en diciembre dado que ahí hay estacionalmente una pérdida de empleos, pero a final de cuentas tendríamos una ligera recuperación que aún así nos dejaría con este déficit de empleo. Para 2021 esto podría continuar, es decir, se irían recuperando algunos de los empleos perdidos sin llegar a los niveles de 2019 rápidamente, pero eso sí nos daría pues una idea de que la economía mexicana pues no está en caída libre ya, sino que está en el proceso de rebote, aunque este rebote todavía no nos coloca en una situación de recuperar los niveles de bienestar anteriores. Pues esto de otra forma, ya pasamos lo peor, pero aún estamos en una situación en donde no alcanzamos pues los mejores tiempos, ya no se diga de años atrás, sino simplemente de 2019. Claro. Director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿qué se hizo mal en el 2020, hablando del tema de cuestión económica en este país, que no se tiene que repetir para este 2021, para entonces sí poder ver, aunque fuera menor, un crecimiento económico. Quizás lo más cuestionable de la política económica del año pasado fue justamente no dimensionar esta caída en los empleos formales e informales, en las remuneraciones laborales en general, y pues prácticamente no dar apoyos a quienes perdían su trabajo o a los pequeños negocios que cerraban. Con la idea de no endeudar el país apoyando a grandes empresas en un rescate que no parecería justificado, pues se cayó en la parálisis. Pero era perfectamente posible concentrar apoyos en las personas más pobres que tenían esta adversidad económica patente, sin caer en una ayuda que correspondía a quienes podían valerse hasta cierto punto por sí mismos. Y para ello habría sido muy importante recurrir a un endeudamiento moderado, un endeudamiento que era factible, que se podría pagar eventualmente con ajustes fiscales, pero que evitaría el enorme sufrimiento, la enorme pérdida de bienestar que ha significado el desempleo y la mayor pobreza del año que termina, y que todavía podría tener secuelas en este año. Desde luego, Rodolfo de la Torre. Por último, preguntarle a los empresarios que operan en nuestro país, ¿cómo pueden o cómo deben hacer para aguantar, seguir aguantando esto de la pandemia, que no se vean devastados como otros más que han tenido que ver bajar sus cortinas de sus negocios? ¿Qué pueden hacer para soportar esto último que usted menciona? Me tengo que las posibilidades de reaccionar están ya en el límite o se han agotado. Me refiero a que los ahorros, las posposiciones de pagos de rentas, de intereses por préstamo, pues ya dio lo que tenía que dar. En realidad, quizás lo que habría que hacer es seguir presionando a las autoridades para que, como en el caso de algunos gobiernos, incluyendo el de la Ciudad de México, pues hubiera algunos apoyos y que estos fueran creciendo, dado que no se tiene la actividad económica asegurada, dado esta nueva emergencia. Yo creo que es el momento de que esta presión a las autoridades pues se traduzca en posponer pago de impuestos, pago a la luz, pago a contribuciones de seguridad social para aquellas empresas que todavía tienen cierta viabilidad. Desafortunadamente, ya no son las mismas que podían haber recurrido a estas medidas el año pasado y no hay mucho que hacer al respecto. Pues yo le agradezco al maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por estos minutos. Un gusto estar con ustedes.